¡Suscríbete! Los dos equipos entrando al terreno del juego, ahora ya con sus indumentarias, con España estrenando esta camiseta, primera vez que luce esta camiseta, que no solo lleva la estrella de campeón del mundo, sino también el escudo que nos acredita como ganadores de la última edición del Mundial, que es un orgullo y una responsabilidad. Juguemos contra que juguemos y allá donde vaya España. Sí, claro, eso es lo que lleva a ser campeón, campeón del mundo, que todo el mundo quiere ganarte, que la responsabilidad es mayor, porque siempre estás obligado a ofrecer una buena imagen, a mostrar todo lo que tienes, todo el talento, e insisto, yo creo que el fútbol español puede presumir que con su estilo está causando la admiración de todo el mundo. Ahí tenemos el detalle que van a llevar en el hombro los jugadores de España, de emblema de la candidatura ibérica para el campeonato del mundo. Comunicado de Casillas. Y ahora el comunicado a cargo de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Aplauso total, compañeros de equipo, ambos en el Real Madrid. Y Xavi con Silva e Iniesta en las bandas y Villa el número 7 como delantero centro. En la defensa veremos a Joe Pereira, a Bruno Alves, a Carballo y a Bosingua. Tres hombres en el centro del campo, que serán Moutinho, Meireles y Martins. Y los tres de delante, con Hélder Postiga, y no digamos nada lo que hay en las bandas, con Cristiano Ronaldo. El saque de los dos niños y ahora sí que va a comenzar el partido. Escaparate para la candidatura ibérica del Mundial 2018 y 2022. Va a poner la pelota en juego el equipo español. Para despedir este año, este memorable 2010. Están Silva y David Villa junto a la pelota. Ahí está el comienzo del choque, ha puesto el balón en juego España. Xavi Alonso, error ahí de Xavi Alonso en la entrega, intenta llegar Busquets. Balón para Portugal, con peligro, aquí estaba esperando por la derecha Nani. Ojo el tiro de Nani. Y lo que ha tocado Casillas, ha tocado Casillas, es córner. Qué disparo de Nani, con qué intención el lanzamiento. Ha tocado Casillas a córner. Sí, se ha equivocado Xavi Alonso en ese paso horizontal, una zona de máximo real. Es con Xavi, Xavi para Sergio Ramos, se queda corto. Ha tocado Bocingua, al suelo Cristiano Ronaldo. Al suelo Cristiano Ronaldo, falta de Busquets. ¿No le va a sacar tarjeta? Sí, ¿no le va a sacar tarjeta? Tarjeta amarilla para Busquets. Y es que ha salido a protestar todo el banquillo de Portugal. Y ahora mismo saltan ya. En los años de enfrentamientos, 33 veces se han encontrado. Bueno, ahora ha habido una entrada a destiempo sin Tom Nisson. Pues ahora ve la cartulina amarilla a Cristiano, que se la ha devuelto a Busquets. Y ahora le dice pique a Ronaldo que se tranquilice. Pueden tener grandes opciones de encontrar a Villa. Ahí se puede ir Iniesta, el disparo de Iniesta se va fuera. El lanzamiento de Iniesta fuera, es saque de puerta para Portugal. La oportunidad para Andrés Iniesta, aunque tenía una opción de jugar a la izquierda con David Villa. El primer... El que recibe aquí es Nani. Nani que se fue de Busquets. Buen balón de Nani. Nani para el de Postiga. Casillas. Ha salido Casillas y es saque de puerta. Es saque de puerta porque luego la pelota volvió a dar en el de Postiga. Será pues del balón para España. No había fuera de juego, ¿no? De Villa. Cas de Villa con Iniesta ahora en la banda. Qué buen balón de Iniesta para Cap de Villa. A ver los que llegan ahí para el remate. Silva. ¡El remate fuera! ¡Qué jugada! El remate de Silva se ha marchado fuera con la portería. A su merced ha tenido la posibilidad de marcar Silva el primer gol del partido. Qué buena acción de Iniesta y de Cap de Villa. El centro espléndido y el remate de Silva que se ha ido fuera sorprendentemente porque era jugada de gol. Y qué movimiento también. ...frente al Piqué. Ojo a la exigencia ahora para Piqué. Cristiano Ronaldo. El recorte. Sigue Cristiano Ronaldo. Levanta el balón. ¡Va a la carga! ¡No vale! ¡No vale! ¡Fuera de juego! ¡Es fuera de juego! ¡Es fuera de juego! Yo creo que si no toca a Nani, si es gol. ¡Es fuera de juego jugador de Cristiano Ronaldo! Y atención a... Paso lento no. Siguiente. Ahora no, ¿eh? No le está protestando al cuarto árbitro. Vamos a ver, vamos a ver. Le está protestando al cuarto árbitro. Si entra el gol. Ojo que hay un contraataque para los portugueses. Balón de Nani. Nani en el centro. ¡Ha salvado Piqué! ¡Ha salvado Piqué el remate de Martins! Momento agónico para España. Minuto 37 de juego. El remate de Martins. Lo ha sacado Piqué en la línea de gol. Ahí está Cristiano Ronaldo con el Busquets. ¡Uh, cómo se ha ido Cristiano Ronaldo! El disparo a Casillas. El del Postiga. ¡Y gol! Ha marcado Portugal. Ha marcado Martins. Ha marcado Martins. Es el primer gol del partido en esta acción de Cristiano Ronaldo por el lado izquierdo que dejó bloqueado a Busquets. Acción de Cristiano Ronaldo después de la contra. Gol de Martins tras el rechazo de Iker Casillas. Portugal 1-1 España-0. Ha marcado Martins. Su segundo gol con la selección. El gol de Martins que pone a Portugal por delante. Fábregas, aunque estaba reclamando una posible falta. Mireles, Nani. ¡Qué buen valor ha metido Nani ahí! Para Moutinho. El remate del del Postiga. Gol. Ha marcado Portugal. El 2-0. El gol de Eder Postiga después de la acción por el lado derecho. Ha marcado Portugal. 2-0. Más complicado el partido para el conjunto español. Portugal 2-0. Primeros tres minutos de la segunda parte. La jugada ha sido fabulosa. Sí, se ha quedado... No está Cristiano Ronaldo. Dani. Qué buen balón de Dani. Qué buena oportunidad para Nani. Quiere levantar ante Casillas, pero no le sale. Ojo Nani, que eso no se le hace a Iker. Ha intentado levantarle la pelota a Iker Casillas. A la izquierda para Iniesta. Ahí está Iniesta. Iniesta de nuevo para Xavi Alonso. Hay que tirar. Golpea Xavi Alonso. Muy ajustado. Se le marchó fuera. Saque de puerta. Hay que tirar. Hay que intentar... Vamos a Silva. Silva en el centro. Silva para Llorente. Deja Llorente atrás. La pelota. El remate de... Ese se ha marchado a la derecha de Luis Patricio. Buen movimiento de Llorente. Lo ha visto perfectamente. Luego la llegada de Cés y que el haste... A Dani le acompaña Moutinho. Se la va a jugar Dani. Dani, Moutinho. Moutinho dentro para Ender Postiga. Tercer gol de Portugal. Ha marcado Ender Postiga el tercer tanto de Portugal. Ahí en un momento en el que la defensa española no ha estado muy, muy atingada. Y han permitido que al final los portugueses marcaran el tercer gol. Despiste generada en España. Correctivo portugués. Portugal 3. España 0. El tercero. Ahora sí, sin la colaboración directa de nadie. Aunque sin... Arbeloa. Arbeloa para Marchena. Balón largo de Marchena. Ahí no puede llegar Llorente. El rechace. Al final es para Cazorla. Tiene cerca Torres. Tira Cazorla fuera. Muy cerquita Torres que le estaba pidiendo el balón en la frontal. Ahora aplaude a Torres a Cazorla. Pero estaba esperando la pelota ahí en la frontal. El disco es bien la máxima sobre todo en cuanto a intensidad, en cuanto a disciplina, concentración. Y los rivales salen con esa intensidad y con esa motivación porque juegan frente al campeón. Balón para Llorente. El remate de Llorente. Se va a marchar fuera. Muy cerquita del palo izquierdo de Rui Patricio. El remate de Fernando Llorente. Además un hombre que tiene un remate de cabeza. Verá que la pelota no venía demasiado fuerte. No iba con mucha potencia. Pero tiene un gran remate Llorente. No atacó la pelota además. Sin saltar. Sin saltar. Sin saltar, si no... El cambio de Gerard Piqué. Valencia, Fernández, Dani. Buscando su última jugada a Portugal. Dani. Dani para Hugo Almeida. El remate de Hugo Almeida se va afuera. Han llegado ahí con facilidad los portugueses. Se escoró Hugo Almeida. El remate se marchó afuera. Y se le fue la oportunidad al conjunto portugués. Si el pase... Juega es Moutinho. Moutinho para Pepe que se ha incorporado al ataque. No es fuera de juego. No es fuera de juego. Hugo Almeida. Gol. El cuarto de Portugal. Ha marcado Hugo Almeida en el contraataque al que se había incorporado hasta Pepe. Este final de año. No nos lo esperábamos. Hemos sido campeones del mundo. Pero nos hemos llevado cuatro goles en el último partido de la temporada. No era lo que se merecía España. No han salido bien las cosas. Todo ha sido a favor de los portugueses que han hecho un partido mucho mejor. Ha marcado Hugo Almeida en este contraataque en el que hemos dado demasiadas facilidades. Cuarto gol. Pero los otros dos hemos salido a cuatro por partido. No es lo que se merecía ni mucho menos de esta selección. Afortunadamente ha sido en partidos amistosos porque los oficiales ya sabemos que nos lo hemos gastado fenomenal en este año. Final del partido. Ahí se van los jugadores de ambos equipos. De España y de Portugal que va a cerrar el 2010 con un espectacular marcador ante el campeón del mundo. Vamos a Pepe que ha intervenido en ese último tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!